¡Fiesta! ¡Fiesta! Otra vez, otra vez ¡Fiesta! 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 A la vuelta Y se acaba Cantemos la sardillana, todos vamos ¡Fiesta, fiesta! ¡Adentro! A la polla en el ayuntar La teresa larga de mi pasar Ahí nomás avisa Y no en el guardapatio Luis el Vaya De monte del caballo Me puse cerca La mosquetea Con el alma en un hilo Mi negra linda Te vi bailar Canta, carpa, canta ¿Cómo suena? A ver, todo, todo ¡Vuelta! ¿Cómo olvidar de serrillo? Si por tu culpa Tengo la mujer Por el ancerrilla Con alma y vida Te encantaré Todos los carnavales Para serrillo Te llevo Gritos saldeños ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Adentro! Luego siguieron zamba Bailamos juntos sin descansar Entre medio los cuentes Y serpentina del carnaval Miércoles de cenizas Enharinado No vio pasar Y en la caja de visa Y no luego a mi rancho Fuimos a dar Cantemos todos El que no canta es inglés ¡Vamos! ¡Vamos! Como olvidar de serrillo Si por tu culpa Tengo la mujer Morena, serrilla Con alma y vida Te encantaré Todos los carnavales Para serrillo Te llevaré ¡Aguante, salda! ¡Aguanta, salde a bailar! ¡Aguanta, salde a bailar! Yo solo rosa te vengo a imitar, bailaré bózame hasta el amanecer Quiero sentirte tu mirar, algunas caricias que me hagan pensar Que yo soy el hombre de tu carnaval Amiga de la ternura, no me vayas, parado me da baile, me quiere dejar Me da media samba de chura nomás, te pido disculpas por besarte así Viene la segunda y no me hagas sufrir, el grito de los enamorados Ven corazón, tú no me vas, aquí viene al baile si no es a bailar Porque si es hermosa te haces de rogar Para un poco más de eléctrica, vamos A la vuelta A Mateo Y se acaba ¡Vamos, se baila lotrita! ¡Vamos! ¡Fiesta en la carpa! ¡Aguate bonito, vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Va de un trito! ¡Otra vez! ¡Zo Mateo! ¡A la vuelta! ¡Zo Mateo! ¡Se acaba! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Está bien, mona! ¡Zapateo! 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 ¡Vuelta! ¡Rapadeo! ¡Se acaba! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga! ¡Vamos! ¡Vamos las palmas! ¡Palmas vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Adentro! ¡Otra vez! ¡Zapoteo! 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 ¡Hasta creer que dice! ¡Zapoteo! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Zapoteo! ¡Zapoteo! ¡A la vuelta! ¡Zapoteo! ¡Zapoteo! ¡Panzoteo! ¡Zapoteo! ¡Ajá! ¡Vámonas! ¡Por favor! ¡Zapoteo! ¡A la vuelta! ¡Otra vez! ¡Apateo! ¡A la vuelta! ¡Apateo! ¡Se acaba! ¡A primera! ¡A adentro! ¡Apateo! ¡Apateo! ¡Media vuelta! ¡Apateo! 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 ¡Vaya! ¡Apateo! ¡Que siga la fiesta, muchito! ¡Para! ¡Adentrinto! ¡Zapateo! ¡Y a vuelta! ¡Y a vuelta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se acaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro más! ¡Otro gato más! ¡Vamos! ¡Adentrinto! ¡Chapateo! ¡Vale, a vuelta! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se acaba! ¡Otra vez, otra vez! ¡Adentrinto! ¡Vale, zapateo! ¡Zapateo! ¡Vale, a vuelta! ¡Otra vez, vamos! ¡Arriba, zapateo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con el cabal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barro, barro, eh! ¡Escondido! ¡Se viene el escondido! A ver, ¿cómo sale? ¡Vamos! ¡Con la palma! ¡Adentro! ¡Vale, zapateo! ¡Vale! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Vale, zapateo! ¡Vale, zapateo! ¡Vuelta! ¡Bailale, gauchita! ¡Y las palmas! ¡Se acaba! ¡Así! ¡Y la otra parte! ¡Vamos! 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 ¡Adentro! ¡Aguel! ¡Baila, gauchita! ¡La palma, la palma, la palma! ¡ ¡Buerna! ¡Y eso! ¡Arriba! ¡Zo! ¡Se acaba! ¡Vista, la pista, la pista! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! No te quedes sentado La pista te espera A la pista Fiesta, fiesta, fiesta No te hagana de rogar, mi hijita Ese sapo caí Zapateadito, zapateadito, zapateadito se baila Mueva la patita, mueva la patita Eso, 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 vamos Patio Chama Mesero Al estilo del Mocho Flores Bien amaquiadito Mueva la manito, mueva la manito Para arriba y para abajo la manito Que siga la fiesta Zapateadito, zapateadito, mueva Mueva, mueva Y sigue, sigue, sigue Esto es fiesta Fiesta, fiesta, fiesta Y eso Y nos vamos Un tema más, un tema más y nos vamos Arriba Mochito En la guitarra De los pagos de Acabuco Luisito Gareca En la percusión Un amigo de ustedes Rapaca Cardoso En el puente El consagrado Eso Vamos Mochito Flores Vamos Eso, eso, eso Y Carlito Bonifacio Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias 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 ¡Nos vamos!